A ver a ver otro otro. No terminé, no lo terminé. Si, si, pero yo quiero hacer layups. ¡Esto es raro! Si salió? Eh, pero era de nosotros, papi. Si, si. Tranqui, tranqui. Igual aquí lo vamos a fallar. La metí. dale la fallo y la agarra porque no tira y la mete en verde frío marico y y y y y y y